El carbono 14 explicado Seguro que alguna vez habrás visto en las noticias que ha sido encontrada una momia de 2000 años y te preguntaste ¿Cómo saben los científicos cuántos años tiene esta momia? Pues les digo un secreto, ninguna momia ha sido encontrada con su partida de nacimiento Para esto los científicos usan diversos métodos, pero el más conocido y usado es el carbono 14 Este se usa para fechar cosas como huesos, ropa, madera y fibras de plantas que fueron creadas en el pasado reciente por actividades humanas Primero hay que entender que todo ese vivo contiene carbono Las plantas absorben el carbono de la atmósfera y los animales lo adquieren al consumir estas plantas Si, tu también al comer plantas y animales ya has llenado de átomos de carbono Pero no te preocupes que no te va a pasar nada malo Hay más de una forma de carbono La mayoría de átomos de carbono tienen 6 protones y 6 neutrones Este es el carbono 12 Pero a veces los rayos cósmicos en la atmósfera golpean átomos de nitrógeno que tienen 7 protones y 7 neutrones Y antes que lo sepas este átomo pasa a tener 6 protones y 8 neutrones Si, gracias a estos rayos cósmicos, adiós nitrógeno y ahora tenemos... Hola, carbono 14 Ambos, carbono 12 y el carbono 14 se comportan de manera casi idéntica Pero el carbono 14 tiene una propiedad que lo hace especial Esto no quiere decir que necesita ayuda profesional sino que se descompone con facilidad Ahora, la proporción de carbono que está en los organismos vivos en la tierra es casi la misma que la que se encuentra en la atmósfera Lo que quiere decir que es predecible Y fue Willard Levy quien fue el primero en proponer que el carbono 14 se descompone a un ritmo determinado Cada vez que un animal muere, el carbono 14 por su misma naturaleza inestable empezará a desaparecer en el cuerpo del animal Aproximadamente cada 5700 años, cerca de la mitad de los átomos de carbono se descompondrán en nitrógeno Esta es su vida media Luego de una vida media, un animal tendrá la mitad de carbono 14 con la que empezó Luego de otra vida media, tendrá un cuarto Y luego de otra vida media, tendrá alrededor de un octavo hasta que casi sea imposible determinar cuantos átomos de carbono quedan De manera contraria a la del 14, la cantidad de carbono 2 en su cuerpo permanecerá igual Y calculando la proporción entre carbono 2 y carbono 14, podemos calcular cuantos miles de años han pasado desde que el animal murió Pero esto solo sirve para adaptar fósiles hasta 60.000 años de edad Por lo que es limitado Para fósiles mucho más antiguos, los científicos usan otro tipo de átomos como los de uranio y potasio Que tienen promedios de vida mucho más largos Pero este método va a ser un poco dificultoso para los arqueólogos del futuro gracias a nosotros Nosotros y nuestro mundo industrial que no deja de emitir dióxido de carbono Esto ha creado que el carbono presente en la atmósfera tenga un comportamiento... Loco loco Además claro, las pruebas nucleares realizadas el siglo pasado después de la segunda guerra mundial Hicieron lo mismo con la proporción de estos átomos Y no ahora pero si dentro de algunas generaciones Va a ser imposible determinar con exactitud la edad de un fósil Así que si este video se ve dentro de 500 años Ya están advertidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!